muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno primero confirmar que lo tengo aquí apuntado con la gente argentina a ver si me lo me lo decís porque ha salido por lo menos ha salido aquí en varios puntos prensa que al menos al menos pone que en buenos aires se ha prohibido el lenguaje inclusivo evidentemente el lenguaje inclusivo daña totalmente el lenguaje real porque hay mil formas de expresar las cosas sin decir gilipolleces pero bueno para que me lo me lo corroboréis desde allí que son los que estáis allí los que lo sabéis de primera mano bueno tenemos cositas para ver hoy tenemos algunas peticiones que habéis hecho y me ha preguntado el tema de lo más que si tal que se manipula que sí os voy a leer una frase de 26 que decía que a veces lo único que se propone un manipulador es simplemente desorganizar la galería por el pulo por un puro gusto de hacerlo eso ahí hay mucho desgraciado controlador como de llamarlos no sé esto de las súper mega grandes fortunas que hacen las cosas por el simple hecho de que pueden eso es lo que se llama poder el poder no es algo etéreo impalpable que no se mide que no se tal no 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 el poder se mide precisamente en estas cosas en lo más le ha cogido el gustillo a las redes sociales a la manipulación le ha cogido el gustillo ahora ahora tomó el pelo a twitter ahora tal que yo creo que le van a meter un buen paquete con el tema de twitter y si no al tiempo van a tardar pero algo se va a cocer ahí es por el simple hecho de hacerlo por el placer de hacerlo por desgracia existe gente así en nuestra sociedad y bueno pues muchas veces nos putean y como cada uno como cada graciosillo de estos llámese lo más llámese pepito grillo vale pues cada uno quiere hacer la suya pues de vez en cuando dices joder qué movimiento ha hecho el mercado porque tal cuando a ti no te cuadra le cuadra a otro y eso es evidente pero además con el inrid y que a veces no le cuadra a nadie porque es simplemente un subnormal haciendo el idiota porque puede por poder y eso es poder bien lo que sí os digo es que no vale la pena llegar a una meta si no has disfrutado del viaje porque cuando llegas a esa meta estás amargado y no se trata de eso se trata de disfrutarla se trata de disfrutar el camino yo lo he dicho muchas veces el trading está para disfrutarlo para ganar dinero y no para amargarse hay veces que ganas hay veces que pierdes esto es así no solamente haciendo trading a la gente que está haciendo hall ahora mismo está perdiendo un dineral yo sé que el 80 por ciento está amargado pero no pasa nada ya llegará ya volverá es una cuestión de tiempo nada más planifica bien mide bien el respaldo que tú tengas sobre todo cuando haces trading que respaldo tengo que que planifica los movimientos posteriores que harás no te anticipes porque vale yo sé que muchas veces es fácil es jodido vale vamos a ver ahora por ejemplo vamos a ver un ejemplo clarísimo ahora en el vídeo y estás ahí que tienes una entrada más arriba te estás mordiendo las uñas y dice la mejor ahora ping estás joder miras el teléfono cago en 10 esto la vuelvo a mejorar ahora ahora seguro que si la mejoro ya tira para arriba y la liamos parda el trade de mi vida para metes el resto y de repente el mercado va y te pega una lección de humildad por eso hay que esperar mucho más de lo que uno se cree y si el mercado se va arriba y no ha llegado a un porcentaje de distancia con tu entrada anterior suficiente como para que valga la pena no pasa nada se recupera y punto estamos en unos días complicados no porque tenemos esos datos del ipc a la espera es que son mañana no sea que no sé a qué hora si alguien lo sabe y me lo pone en comentarios mejor que mejor en los cuales pues bueno está el mercado rarusco 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 más bien feo entonces bueno qué ventajas tenemos también en el mercado cripto también vamos a verlas porque parece una chorrada pero tenemos ventajas importantes vale pegamos a verlo no me enrollo más comenzamos suscríbete y dale a la campanita muy bien pues suscríbete y dale a la campanita que de verdad mi promesa del niño jesús es gratis vale ayer estábamos recordar en el vídeo estábamos en este punto vale justo aquí y yo os dije hay que estar muy atentos a que cierre la vela siempre hacemos los movimientos cuando cierre la vela porque mientras la vela no cierre no nos confirma que realmente está rompiendo primero la línea de tendencia y segundo que este movimiento esta salida que había en el rsi del canal era bueno y efectivamente se nos vino abajo y cataplom cataplom que te crió entonces ahí hay que esperar a que las cosas de verdad pasen bien el ejemplo que os ponía de ahí que mejor la posición y qué tal vamos a suponer que tienes una compra aquí en esta meseta vale pensando pues qué llega a la media de 100 y te vas a ir para arriba vale una totalmente factible vale un trade totalmente factible inclusive que estás bueno en la media de 200 aquí la vida perdido aquí ya es menos factible pero bueno aquí vale va a tocar la media de 100 y vamos a ir arriba porque estábamos con el gap de famoso etcétera etcétera yo que sé mil cosas o porque te ha dado la gana te apetecida dicho vale y empieza a caer dices ostras cuando voy a mejorar y como mejor yo mi posición pues una una opción es cuando llegas a la media 200 correcto bastante para mi modo de ver bastante correcto porque además pues bueno teníamos aquí una zona de soporte que podía ser mejor ahora bien ahora sigue bajando trabajando cabrón vale y no encuentras un soporte vale pues tienes una zona de mínimos que teníamos marcada vale no es por no es una casualidad visto estos máximos y viene de bastante más atrás porque además esta zona de mínimos que tengo aquí marcada de 19.627 viene de muy 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 atrás vale que no te lo que no te lo crees mira mira hay veces que mira de dónde viene desde aquí justo del máximo histórico anterior vale entonces como esa zona es súper importante voy a poner una comprita y vale vamos a poner a ponernos en cuatro horas cuatro horas está bien pues pongo una comprita aquí vale y empiezo a rebotar mejora mi posición y ahora que hay que hacer seguir esperando seguir esperando porque porque como tenemos unas noticias fantásticas mañana posiblemente pues a lo mejor tenemos ese punto de claudicación que nos hace falta bien porque haya un movimiento especulativo previo vale y luego la noticia sea buena y se va a ver ya para arriba o bien porque haya un movimiento especulativo al alza y luego la noticia sea mala y nos vayamos para abajo vale como no lo sabemos pues bueno vamos a ver las posibilidades que hay de ir en una zona hacia otra y hacia dónde iríamos evidentemente si la noticia es buena yo creo que sobran las palabras y la noticia es buena nos iríamos totalmente arriba yo lo tengo creo que en pocos días estaríamos rompiendo la media de 200 y ya pasándola hasta creo que al menos la zona de 25 la línea de tendencia pero bueno primero hay que escollos que pasar evidentemente que son los máximos relativos anteriores en el movimiento que ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva vale porque la perspectiva que estábamos teniendo hasta ahora en la que la que tiene prácticamente todo el mundo vale está bien pero yo sé que yo sé no es que se puede ver desde otra manera completamente distinta que tenemos de bueno en este movimiento si mañana las noticias son malas malísimas primero para llegar a la sobreventa en cuatro horas nos queda poco aunque si tuviéramos una sobreventa profunda ya veis aquí con este movimiento este rebote y este movimiento fijaros la pedazo de caída vale que se generó tremenda vale desde este mismo punto vale que es este pico estaba aquí el precio estaba en 28 mil y se nos fue a 18 mil o sea diez mil pavos en un movimiento vale d cuatro días desde el mismo punto en el que estamos ojo 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 al dato bien esto significaría que nos podríamos ir a 9000 si hiciese un movimiento similar por supuesto que sí vale bien con lo cual cubre tus posiciones hasta nueve mil que no se va a pagar y me dices que no estás loco yo no es que esté loco es que intento enseñaros lo que hace el mercado es decir el mercado cuando empieza a descontar cosas en que se pone en la peor de las circunstancias descuenta 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 y luego lo que venga de mejor bueno es sí y esto es una realidad que no la quiera ver oye a lo mejor que no tiene ni puta idea lo que está diciendo pero esa es la realidad vale y si no quiere porque no quiere pues allá tuvo oye cada uno se fustiga como quiere luego tiqui 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 mirar veis el error de 6 hermano no porque he puesto esto delante para patata punto aquí punto aquí lo hemos perdido reteste hoy podemos seguir abajo perfectamente también podemos recuperarlo y nos arriba y que no tenga absolutamente nada que porque las líneas exactas ya sabemos que no siempre funcionan vale pero pero hay amigos que teníamos un triángulo lo hemos roto hemos caído y las otras veces que ha hecho después de romperlo caer tontear y volver a subir antes de irse al carajo la vez anterior teníamos este triángulo lo rompió al alza y ya sí que se fue a tomar por culo tonteo y se fue a tomar por saco directamente pero pero en este caso es la primera vez vale la primera vez que podemos ver esta caída desde otra perspectiva y qué perspectiva es pues la más sencilla que hay está vale un canal paralel ascendente punto con el cual de momento está cumpliendo ya está fijaros como esta vez que tocó aquí aquí tocó una vez y algo arriba y tocó varias veces pues fijaros en 50 por ciento del canal que curioso 50 por ciento del canal 50 por ciento del canal aquí tonteo 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 varias veces que es lo que puede estar haciendo ahora tontea 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 y sube si las noticias de mañana son buenas si las noticias de mañana son malas todo esto no irá para no valda para tomar por saco y que haremos pues caeremos tanto como el alto que tenemos aquí en el canal es decir de acuín acuín donde nos lleva esto a esta línea de tendencia que tengo aquí que línea de tendencia es tachán tachán vamos a ponernos en un diario mejor porque es muy importante esa línea de tendencia a la vida la movilista en algún en algún momento toque toque y toque 1 2 y 3 picadora muy linex entonces si caemos a la línea de tendencia en estos momentos estaríamos rondando los 17.000 me parece bastante apetecible bastante apetecible incluso una ruptura con una mecha para luego recuperarlo para empezar a subir podría ser y podría ser el suelo definitivo podría ser ahora bien yo sigo en la teoría de mi colchón yo sigo con mi colchoneta esto es que tengo aquí el el hall vaikeno lo apago y el que quiera que lo compre que paso está y total para la mierda que vale joder todavía no ha dado señal de compra el día que hay señal de compra poco es que no está para dar señal de compra las cosas como son bien mi teoría del colchón vamos a es ya sabemos que estamos en la zona de esos máximo histórico anterior y que esta es la zona de claudicación final total máxima histórica que pues yo creo que podemos tener que está entre los 12 y los 14 vale yo aquí lo tengo en la zona de 12 que porque es el suelo pero todo lo que hay entre medias que es esa tierra de nadie y por qué digo que es tierra de nadie pues muy sencillo porque se subió y se cayó muy rápido en esta zona y se subió muy rápido en esta zona con lo cual se puede caer muy rápido también en esta zona ante una mala noticia ante un cisne negro llamados de esos cabroncetes patitos feos o como lo queráis llamar vale pues en un momento dado podemos tener una caída de ese tipo igual que la hemos tenido aquí vale podemos tener otra exactamente igual aquí que es lo que acabamos de ver esos 10.000 pavos que se cayeron en ese en esa caída del rsi entonces mucho cuidado mucho cuidado vale tener bien cubierto el culito y nada más simplemente es tener suficientemente suficiente capital y las posiciones bien cubiertas para que no te pase absolutamente nada si estás en futuros y si estás en pasados o estás en el spot pues que bueno pues con paciencia muy poquito a poquito ir mejorando posiciones que da una oportunidad pues y estás delante bien que no dejando unas compras por la noche muchas veces nos levantamos por la mañana con una cara de alegría tremenda porque se han hecho vale en fin puede ser que todo esto sea simplemente en conjeturas que lo son porque lo son ni más ni menos porque ahora mismo dices bueno que estamos más cerca de llegar otra vez a los 28 o de tocar los 17 evidentemente estamos más cerca de los 17 con lo cual hay más probabilidades de llegar antes a 17 otra vez a probar otra vez hemos llegado un punto y cuando bota una pelota pum 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 al final va tocando 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 eso no quiere decir que vaya a romper el suelo pero bota y bota y dices lo he probado es duro venga vamos para arriba aguanta el tablero el tablero aguanta no nos vamos a caer bueno pues a ver si es verdad es que aguanta si hace de momento lo que sí que tenemos realmente vale que es lo que nos tenemos que fijar de base nos engañan las noticias nos engañan todo pero la gráfica estamos en diario no nos engañan y que tenemos un mínimo un mínimo superior un mínimo superior si después de este mínimo tenemos un máximo y después de este máximo tenemos un máximo superior si ya está el resto de palabras sobran con lo cual mientras mantengamos esa disposición es probable que vayamos arriba vale hay muchas cosas que nos pueden engañar y que nos la mente nos la puede jugar porque es un poco cabrona sí claro y mañana también nos la puede jugar el powell y también en la la cristina lagarta porque la voldemort la úrsula voldemeyer esta la voldemort yo la llamo la voldemort a cada uno que le tengo su moto entonces esa es la voldemort tengo a la lagarta y tengo al power ranger entonces bueno porque hay que intentar tomárselo con humor para aunque sean unos descerebrados más políticos que economistas pues y que están jugando con la gente y con la comida de la gente y con el esfuerzo y el ahorro de la gente de toda su puta vida vale para estos cabrones se lleven toda la pasta y porque lo que hacen es llevarse la pasta y las dietas en fin pero bueno tampoco vamos a entrar en política pues si no nos retorcemos nos retorcemos bien qué pasa con eterno pues lo mismo que con bitcoin un techito otro techito y muchas veces estos dos techitos que hay aquí hacen como uno dos y tres suelitos y se puede ir para arriba con mucha más fuerza de la que nos podemos imaginar sobre todo si viene una buena noticia una noticia que no siendo tan buena es bastante neutral para el mercado vale la dominancia de bitcoin hoy vuelve a caer es buena cosa vale en principio es muy buena cosa que no haya remontado desde donde estaba para arriba porque si no las altcoins estarían sufriendo una auténtica barbaridad y dicho esto bueno el títer subiendo un poquito está ahí tonteando las altcoins vale no están sufriendo una barbaridad vamos a parte negativa los cortos de bitcoin vale se han caído a recordar que estaban 50% digo a ver si llegan aquí simplemente están testeando y se caen para abajo pues se han caído eso es muy bueno puede ser una trampa o mucha mucha gente está quitando cortos que eso es lo que refleja esto fantástico es lo suyo vale library gates que ayer ganaba bastante por si pierde un poquito pero normal dinero gratis porque queréis y pues hasta el 5% que es lo que yo siempre suelo nombrado pues hay poca cosa o gn tv calum bake ya está el resto pues bueno pues con pérdidas pequeñitas muy pequeñitas y bastante verde en altcoins no son grandes ganancias pero está consolidando posiciones cosa que es muy buena vamos a darle la vuelta a esto que me gusta verlas en la parte superior las verdes one earth 11% pero 966 ter rt s 9,9 criterio un 7 91 bit atlas las ideas que tenemos por aquí tlm 5 y pico me los mirame los ahí me los llevo con mucho volumen además está teniendo bastante bastante volumen gmt también otro cuatro y pico por ciento intentando aquí salir de del río que se metió ayer pero bueno tiene una vela haram y ves que no tiene no tiene mecha por debajo según terminó empezó a subir bueno esto puede ser un buen indicio de momento indicio vale velas abrazando la vela del día anterior cosa que es bueno velas como sube y de ex también un tres y pico o intenta ir más al alza pero bueno a ver si ya por lo menos que abraza la vela del día anterior sería bastante majete jero finance fijate 5.716 a saber a saber para que aclaremos cosas este señor estaba en 95.000 el 13 de mayo del 21 un año y pico después está en 5.700 es decir un valor que el sal cual se le da mucho valor ha caído hasta este puntual está cayendo hasta los 4.000 esto es para la gente que diga que piense que bitcoin no puede caer mucho otra cosa es que no lo queramos creer o que no lo creamos porque le damos un valor intrínseco por sí solo mucho mayor de hecho el jp morgan dice que son 38.000 es decir el doble de lo que vale ahora bueno pero eso no quiere decir que no pueda caer jeff finance lo mismo el valor intrínseco el valor mínimo que tiene de 30.000 y está en 5.000 vale cuidado con estas cosas porque hay veces que nos hace nos hacemos muchos puzzles o pajas mentales que se suele decir sand 13 pico vale donde estamos con sand intentando resolver esta zona viene se apoya a ver si rebota y bueno y cp y cp no me gusta ni un pelo pero bueno ahí ahí va así en su pequeña sufrimiento yo al icp que lo he tenido una vez fue porque me lo regalaron en la en una de las de estos que regalaban tokens y me llevé una sorpresa muy grata cuando salió al mercado porque yo no sé ni pensé jamás jamás hubiera pensado que icp iba a estar ni en 100 ni por encima de ni en lo que estuvo o sea que que fijaros fue a dos mil y pico para mí cuando tuvo toda esta salida para mí fue una gran alegría los tokens gratis que tenía por ahí increíble waves un tres y pico bueno pues igual una vela harami intentando recorrer parte de la vela del día anterior a ver si es capaz de hacer un pequeño un pequeño rebote bien dicho esto poco más hay que añadir es decir el mercado está como está está todo como como tonto como a la espera de ver qué narices hace esta es la realidad podemos pintarla como queramos pero es lo que es lo que tenemos y bueno pues de momento en esta vela de cuatro horas que estamos en mitad de camino pues intentando a ver si recupera si no recupera ha llegado a tocar esta línea de tendencia de del triangulillo vale y enseguida se viene abajo a ver si es capaz de romper la lanza y si no lo rompe la alza y nos tenemos que ir abajo pues estaremos así diciendo venga a ver si mejoramos posiciones para luego ya intentar pillar el rebote que yo creo que la última semana de julio va a ser la pera limonera eso es lo que yo creo antes del día 27 28 para que nos van a dar noticias no tan buenas en fin no me enrollo más sin y tenía que recordar algo pero yo no me acuerdo que era da igual ya lo recordaré mañana si no así que bueno chicos y chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y